volvió el comedor universitario un espacio que alienta tus ganas de estudiar y compartir con los mejores ingredientes el comedor te ofrece platos nutritivos y sabrosos a sólo 20 pesos menú principal pan y fruta ahora la inscripción es más fácil con tu cuenta personal de estudiante desde el celular o la compu entre las 7 hasta las 11 30 en el sistema te vuelche te anotas para asegurar tu plato 400 estudiantes podrán disfrutar cada día del almuerzo con una cálida atención precio inigualable los mejores sabores y un lugar para compartir comedor universitario enrique angelelli un espacio que alienta tus ganas de estudiar y compartir